Hay métodos que en realidad sí te van a ayudar para el proceso de la gripe, para la gripa. ¿Qué es lo que vamos a querer cuando tenemos gripa? Queremos que se elimine lo más rápido posible la acidez que hay en nuestro sistema respiratorio. ¿Sí? Que se ha eliminado lo más rápido posible. Que sean eliminados aquí en la parte de aquí abajo, aquí en esta parte de aquí y en esta parte de aquí tenemos los senos paranasales. Y ahí hay veces que se va acumulando. Deberían acumularse solamente aire, pero se va acumulando moco, se va acumulando acidez. Y por eso cuando tienes gripa te duele esta parte de aquí y te duele esta parte de aquí. Y puedes tener sinusitis, puedes tener asma, pero es porque está la cantidad de acidez acumulada en esa zona. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer para que se descongestione la nariz? No queremos que deje de salir mucosidad. A ver, un día dedícale a la gripa que se elimine lo máximo posible todos los tóxicos. Un día. Yo así soy, ¿no? Me va a dar gripa un día. A veces que sí me la detengo. Porque tengo que estar haciendo en vivos. A ver si a veces que hoy sí me voy a... vamos a desintoxicarme y dejo que fluya. Un día. Al día siguiente, sale. Ya les enseñé yo en una ocasión cómo podemos, por un sistema mental, cómo podemos, por medio de visualización, podemos eliminar la gripa. Cómo la cortamos rápido. ¿Sí? Pero aquí les voy a enseñar otro, desde el punto de vista de la medicina china, de la acupuntura, les voy a decir unos pequeños consejos. Miren, hay un... aquí en la nariz, en esta parte de aquí, aquí, hay un punto de acupuntura. ¿Sí? Este punto de acupuntura es el punto 20 del canal del intestino grueso. Las personas que saben de acupuntura saben de lo que estoy hablando. Es esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces, si nos damos un masaje aquí, empezamos a presionar esta parte de aquí. Aquí movemos el bigote. Así. Si hacemos esto, va a ser un proceso de 1 a 3 minutos. Vamos a estar presionando esta parte de aquí. Esto nos va a ayudar a descongestionar la nariz. Nos va a ayudar a descongestionar los senos paranasales, que se acumula aquí mucosidad. Se va a acumular. Vamos a ayudar a que se elimine. ¿Sí? Y también esta técnica, este punto de acupuntura es buenísimo porque te va a ayudar cuando tienes problemas de ojos rojos. Que están muy asociados a la gripa. Nos va a ayudar mucho la congestión axial. Nos va a ayudar cuando tengamos un dolor de muelas. Entonces, presionando en esta parte de aquí, vamos a ayudar a quitar dolor de muelas. Es importantísimo. Oro puro que te estoy entregando ahorita. Cuando hay un problema de parálisis facial, porque el nivel de estrés sube tanto que de repente hay parálisis. Entonces, cuando hay parálisis facial, también dar masaje en esta parte de aquí va a ser muy bueno. ¿Sí? Y también cuando hay neuralgia del nervio trimejín, trigemio, trigemino, trigemino. Este nervio es muy importante. Es un nervio, lo hablan dentro de los nervios de la cabeza. Empieza en esta parte de aquí, viene de atrás. Y de esta parte aquí, se convierte en tres, en tres nervios. Hay un nervio que va hacia arriba. Y este va a regir dolor cuando nos duele esta parte de la cabeza. Esta parte de aquí, en la parte de atrás. Y baja hasta aquí, en esta parte de la nariz. Y la nariz. Esta parte. Este nervio también, es una parte que va para arriba. Hay otra que baja y es el que nos rige esta parte de aquí, de la nariz. Lo que es el bigote. Toda esta parte de aquí nos va a regir. Y hay otra parte de este nervio que baja y nos rige todo lo que es la parte de la boca. Y esta parte de abajo, ¿no? Cuando, pero cuando se hincha esta neuralgia, cuando hay esta neuralgia, no soportamos que nos toquen, ¿sí? Y tiene que ver mucho con las parálisis faciales de este nervio. Entonces, este nervio empieza en esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, bueno. También, cuando poner nuestro, usar este punto de acupuntura en esta parte de aquí, estimula para que todo este nervio, ¿sí? Este nervio se tranquilice, ¿sí? Y entonces va a descongestionar todo el área de la cara. Es importantísimo este nervio. Bueno. Y en este caso, también les quiero hablar. Bueno, también en caso de sinusitis, hay otros masajes que también podemos utilizar. En este caso, para estimular que salgan los, aquí, ya ven que les decía que aquí están los senos paranasales. Entonces, en la parte de aquí de los pómulos, ponemos dos dedos y vamos a hacer masaje. ¿Cómo es el masaje? Eh, si este va, vamos a encontrar y se separan. O sea, vamos a hacer este, este, este masaje así. Este masaje así lo vamos a hacer durante dos minutos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que vamos a estimular que la, la mucosidad que está acumulada ahí se vaya a drenar. Ay, te siento que está drenando algo, ¿no? No lo había hecho hace tiempo, ¿no? Estaba en el libro y no lo había hecho. Ahorita ya lo saqué. Entonces, eh, entonces damos masaje y esto hasta se siente muy rico, ¿no? Ese es el primer masaje. Segundo masaje que vamos a utilizar va a ser, para estimular senos paranasales, va a ser esta misma, con estos dedos. Vamos a hacer este, bueno, con toda la mano, es con toda la mano. Vamos a hacer este, este, así vamos a darle a nuestra, así, por arriba de los ojos y movemos hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a darle así y le damos para acá, ¿sí? Este es el masaje, ¿no? Y estamos estimulando los nervios de la cara y se siente diferente en la cara, ¿sí? Y el tercer, la tercer ejercicio que vamos a hacer va a ser al contrario. Entonces, ya le dimos hacia afuera y ahora le damos hacia adentro. Entonces, vamos a hacerlo hacia adentro, bajamos y le damos así, ¿sí? Pues empezamos de afuera y bajamos así, ¿no? Entonces, estos hay que hacerlo de unos dos minutos, cada uno de estos ejercicios. Si te sientes, si te sientes incómodo, elimínalo, deja de hacerlo. Es cuestión de la práctica. Y créeme, cuando tienes gripa, cuando tienes muy congestionada esta área de la cara, estos ejercicios te van a ayudar a drenar adecuadamente tu, esa mucosidad. No te estoy diciendo que se va a detener la mucosidad, pero vas a ayudar a que salga más rápido. Preferible tener una gripa de un día a tener una gripa de seis, nueve días. Normalmente los médicos dicen que debe durar una semana una gripa. Aquí lo que vamos a hacer es que salga lo más rápido posible esa mucosidad. Y claro, consumir agua en abundancia, agua alcalina. En abundancia, consumir, le podemos poner al agua para que nos... Porque a veces es medio incómodo estar tomando aguas, aguas puras siempre. Ponle una rebanada de medio limón, pónselo ahí. Y esos minerales que le estás adicionando con el limón, te van a servir muy bien, ¿sí? Normalmente cuando tienes gripa te dicen, tómate, toma vitamina C. En realidad la vitamina C no te sirve mucho cuando tienes gripa. O sea, te sirve antes para fortalecer tu sistema inmunológico. Pero cuando ya lo tienes, pues ya lo que ocupas de limón no es la vitamina C. Lo que ocupas son los minerales que son electrolitos. Y estos electrolitos te van a servir a tu cuerpo. O sea, se tenía que decir y se dijo. Bueno, espero que esta información te pueda servir de algo, ¿no? Y que hagas estos ejercicios. Porque la verdad, creo que dentro de los padecimientos más incómodos, pues somos una gripa, ¿no? Por lo menos para mí. Cuando tengo gripa, ya me han visto cuando hago... Una vez que tenía un en vivo y tenía la gripa tremenda y que tuve que parar. Porque era tremenda la gripa. Quise ser valiente, pero no. Entonces, mira, cuando tengas gripa, agarra tu vaso de agua, una jarra de agua, le pones limón, no le pongas azúcar. Vete a tu cama, un buen libro, trata de descansar lo más posible, leer un libro agradable y deja que fluya. Tus pañuelos y deja que fluya. Que se vaya todo lo que tenga que irse, ¿no? Es el mejor consejo que te puedo dar. Y este consejo te doy porque Don Calancho es hoy.